Estamos cada vez más cerca de nuestra gran final, donde conoceremos a la nueva Cara Pons 2023. Y es que después de recibir cientos de videos de mujeres alrededor del país demostrándonos cómo le dan la cara a la vida, hoy por fin tenemos a las cinco finalistas que tú escogiste a través de tus reacciones en TikTok. Ellas ya son parte de nuestra gran final y estarán concursando para llevarse hasta un millón de pesos. Gracias a nuestras finalistas y a todas aquellas que nos contaron cómo le dan la cara a la vida. La Cara Pons 2023, este 29 de diciembre por las estrellas.